La paz es una energía que primero debe ser trabajada en uno mismo, para luego transmitirla hacia los demás. Nadie puede dar lo que no tiene, por eso la siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. La suerte no existe, pues aquello que el hombre llama suerte es un efecto cuya causa desconoce. Somos responsables de la energía que emitimos al universo a través de lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Recordemos siempre que lo que hacemos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que les decimos. La paz debemos trabajarla primero en nosotros. Esta energía produce un estado de armonía cuando se alcanza una conciencia elevada. Cuando algo llegue a perturbar tu paz, simplemente ignora esa energía errónea e imperfecta. Ve esa situación de desarmonía como espectador y no tomes nada personal. Retira toda tu atención y todo sentimiento a esa manifestación de energía errónea. Y así le quitarás poder para que influya sobre ti o sobre tu estado de ánimo o el de tus seres amados. Recuerda, si una situación no tiene tu atención, la misma se disipará. No importan las razones. En cualquier situación de conflicto, mantente en alerta. Conserva la armonía mental. No tomes nada personal. Deja que el momento fluya. Aporta silencio, paz, escucha, observa y calla. Para aprender, y en paz y en armonía tomar la decisión apropiada. En tu interior están todas las respuestas. No existen las estructuras lineales ni manuales para accionar frente a la discordia, frente al error. El amor y la sabiduría que residen en tu corazón serán los mayores indicadores, guías y maestros que te indicarán cómo actuar. Ten fe en ti y actúa siempre conforme al dictado de tu ser interno. Recuerda que la energía generada por cada ser genera un campo electromagnético, capaz de sanar situaciones, por mayor imperfección que se manifieste, todo puede ser sanado con amor, con tolerancia, con fe, en armonía y conforme a la voluntad divina. Recuerda que uno atrae hacia sí las situaciones conforme al aprendizaje que necesita recibir para fortalecerse y continuar en el camino. Y también uno atrae hacia sí conforme a lo que ha soltado al universo. Si durante tu vida has sembrado amor, armonía, paz, misericordia, tolerancia, eso es lo que cosecharás. Pero si vives conforme a la mentira, al error, a la competitividad, entonces generarás energías que recorrerán el universo y volverán a ti para ser redimidas. Y tu cosecha será conforme a tu siembra. Aquello que hayas sembrado, aquello recibirás. Multiplicado en muchos casos. Por eso presta atención a aquello que estás sembrando con tus palabras, pensamientos, sentimientos y acciones. Recuerda, piensa perfección, siente perfección, acciona en la perfección y habla en la perfección. Piensa amor, amor, haz, haz acciones basadas en el amor que reside en ti. Habla amorosamente en toda situación y piensa amorosamente hacia todo lo que te rodea. Piensa perfección, siente perfección, acciona en la perfección y habla en la perfección. Piensa amorosamente en toda situación y piensa amorosamente hacia todo lo que te rodea. Piensa perfección. Piensa perfección, siente perfección, siente perfección, acciona en la perfección y habla en la perfección. Piensa amor, haz acciones basadas en el amor que reside en ti. Habla amorosamente en toda situación y piensa amorosamente hacia todo lo que te rodea. Piensa amor, haz. ффjour a ti. Piensa amor, haz. Piensa am verdadero de Padre contento.